Señora Presidenta, se habrá que valorar que estamos en democracia y que aquí estamos hoy porque fuimos electos y electas por la ciudadanía toda de los diversos partidos políticos que cada uno puede expresar lo que libremente piensa. En primer lugar, destacar eso. Durante la dictadura, por supuesto, esto no era posible. Quiero hacer algunas consideraciones relativas al tema de los delitos de lesa humanidad en nuestro país. En primer lugar, dejar claro que de acuerdo a las consideraciones internacionales, estos no prescriben nunca, o sea que siguen considerándose delitos por siempre. Y en nuestro país, más allá de que haya podido pasar mucho tiempo para que la justicia se haya expedido en los casos de juzgamiento a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura, hay que saludar que ha seguido juzgando y encarcelando a los culpables. Como es el caso reciente de Lauri Rodríguez Freire, culpable de homicidio muy especialmente agravado, del joven Iván Morales Generali, en noviembre del 74. Totalmente probada su participación de acuerdo al proceso judicial seguido prolijamente. Es muy grave defender a militares como Lauri Rodríguez y es muy grave cuestionar al Poder Judicial. Yo confío en la justicia uruguaya, más allá de que pueden en su ámbito cometerse errores como en toda acción humana. Pero el Poder Judicial es uno de los tres poderes que constituyen nuestro Estado democrático republicano. Poner en duda uno de sus poderes es poner en duda al sistema mismo democrático republicano. Y cuando se considera que esto pasó hace mucho tiempo, que ya pasaron cuatro o cinco décadas de los hechos, además de no tenerse en cuenta que son delitos de lesa humanidad y como decía, no prescriben nunca, tampoco se tiene en cuenta que en el transcurso de estas décadas están incluidos los años de la dictadura ni que se han interpuesto infinidad de recursos para enlentecer los trámites de la justicia. Pero, una vez que ésta logra expedirse sancionando como corresponde, debemos estar contentos como sociedad que quiere mirar hacia adelante pero conociendo lo que sucedió en esos tiempos oscuros. La paz no puede construirse en base al ocultamiento de la verdad. Es por eso que en épocas históricas aún anteriores a la dictadura uruguaya, como fue el genocidio nazi o la dictadura franquista con sus asesinatos y fosas comunes, habiendo sucedido hace aún mucho más tiempo, sin embargo, hijos, nietos u otros familiares de las víctimas continúan buscando y quieren saber qué sucedió y exigiendo justicia. Hay quien dice que esto de pretender saber la verdad y aspirar a que se haga justicia es por odio o venganza. Parece increíble que no se pueda entender que es simple empatía, es sólo poder ponerse en el lugar de las víctimas y sus familias, es querer hallar respuestas a las preguntas cómo, cuándo, dónde, por qué. Quizás si los ancianos hoy detenidos hubieran tenido la dignidad en su momento de reconocer y asumir sus delitos, al presente ya estarían libres. Se dice que hay que dar vuelta la página porque ya los uruguayos y uruguayas no quieren saber del tema. Errónea apreciación. Si fuera así, no serían cada vez más multitudinarias las marchas del 20 de mayo, las que se nutren cada vez con más y más jóvenes. A veces escuchamos que se tergiversa la verdad. ¿Es tergiversación lo sucedido con Julio Castro, el maestro oriundo de Florida, desaparecido en la dictadura y cuando fueron encontrados sus restos, se confirmó que no sólo había sido torturado a sus 68 años y padeciendo enfermedades crónicas, sino que fue ejecutado con un tiro en la cabeza? ¿Esta ergiversación de la verdad que María Antonia Castro Huerga y Mario Martínez Suárez, pareja oriunda también de Florida, que tuvo que exiliarse en Buenos Aires, fueron secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor por pertenecer a los grupos de acción unificadora, los GAU junto a otros exiliados pertenecientes a este grupo político de izquierda? La madre y hermana de María Antonia continúan viviendo en Florida, siguen sin saber qué pasó con ella. Luisa Cuesta y otras muchas madres fallecieron sin saber sobre sus hijos. Señora Presidenta, integro desde la salida de la dictadura el grupo de apoyo de Florida a familiares de detenidos desaparecidos y seguiremos luchando contra la impunidad, por memoria, verdad, justicia y nunca más. Nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado. Solicito que mis palabras pasen a la Suprema Corte de Justicia, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos, a CRISOL, a CERPAG y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, señora Presidenta. A usted, senadora, se pasa a votar lo solicitado por la señora senadora por la afirmativa, sírvanse en expresar. Gracias.